Bueno, buenas tardes, buenas tardes, hoy, hoy ha venido el Grupo de la Sorrilla. Muy lindo, muy lindo. ¡Bien! ¡A ver, sabroso! Muy bien. Esto forma parte de un proyecto que nos pidió el Ministerio de Educación, la modalidad artística, la directora Claudia Garbi. Así que estamos preparando y agradecemos a la Escuela Sorrilla, a los voluntarios y a todos los papás que confiaron en este proyecto porque está saliendo. Y muchos títeres van a bailar y van a hacer teatro hoy. ¡Chao, chao, chao, que va a venir! ¡Chao! ¡Chao! ¡Muy bien! ¡Nos vemos!